9 años, UPA, participación artística 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 Mueve la pancita como te pancea Mueve las orejas como te orejea Mueve la colita como te colea Haga usted lo mismo porque me lo vea Que es aquello que me duele en medio de la sabana Si quieras sacarte y era la malita iguala UPA, nueve años